Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, encabezó la toma de protesta del 18º Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ahí se comprometió a que su gobierno invertirá en el evento. El gobernador afirmó que su administración tiene un fuerte compromiso para respetar la ley y garantizar el respeto al Estado de Derecho, cuestiones vitales al momento de realizar cualquier actividad productiva dentro de la entidad. El gobernador Francisco Domínguez aseguró que la Federación ya autorizó los recursos para ampliar concluir las obras de ampliación de la carretera que va de la Plaza de Toros a la Taseta de Cuota de Celaya. El presupuesto será de 470 millones de pesos. Gracias por invitarme. PIC.twitter.com barra KNPFCRB12PanchoDomínguez Arroba PanchoDomínguez Mart, 6, 2019 Además, el gobernador añadió que hay otras dos obras autorizadas, la correspondiente a la tercera etapa de la carretera La Piedad Jesús María, ubicada en el municipio de El Marqués cuyo presupuesto es de 270 millones de pesos y la construcción de cuatro circuitos en la zona serrana, en los cuales se invertirá 80 millones de pesos y servirán para conectar algunos de los municipios más distantes con la zona metropolitana. Querétaro es líder en competitividad, y no vamos a bajar la guardia en materia de obras públicas. Acompañaremos la experiencia, solvencia técnica y responsabilidad social de los constructores queretanos, con más obras y gestiones para atender a los 18 municipios. Los respaldaremos y atenderemos sus inquietudes, la conformación de un padrón único de contratistas a nivel estatal, profesionalización permanente de contratistas y funcionarios públicos y realización de estudios de impacto urbano para crecimiento ordenado de nuestras ciudades. 15. Pi.twitter.com.l5jamgoceas.panchodominguez.com.ar.6.2019 19. Finalmente, Francisco Domínguez cerró su participación dirigiéndose al gremio de la construcción a quienes en su discurso les dijo, pueden estar seguros, vamos a brindar el buen rumbo de Querétaro y por supuesto no vamos a bajar la guardia en materia de obra pública, no importa el recorte presupuestal federal de 1917 millones de pesos, monto que preocupa, pero no espanta. Aquí el ritmo no se va a perder por más recortes que tengamos de la federación. ¡Gracias!